Largaron el premio Potrialma, segundo turno. Trata de hacer la delantera el 3, pequeña ventaja sobre el 1, abierto carga el 7, más abierto se viene desempeñando el 10. En línea con el 11, los competidores recorren ya los primeros metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia, 10, pequeña ventaja sobre el 7, abierto el 11. Gana terreno el 4, por dentro se viene desempeñando el 3, los competidores pasan por la señal de los 1000 metros. El 10, como puntero, acciona con ventaja sobre el 7, abierto el 11, más abierto carga el 4. Por dentro se viene desempeñando el 3, los competidores frente a la señal de los 800 metros. 10, mantiene ventaja sobre el 11, más abierto se viene desempeñando el 4, por dentro queda el 7, los competidores en la parte final de la diagonal van a hacer el ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, abierto domina el 11, pequeña ventaja sobre el 10, que se resiste por dentro. Pasa abierto, se viene desempeñando el 4, desde el fondo carga el 3, y por dentro se manda el 7, últimos 400 metros de carrera. Continúa la lucha en la vanguardia, arriba del látigo, 11, pequeña ventaja sobre el 7, que lo empareja por dentro. Abierto va resueltamente en busca de la vanguardia, al 3, en larga tropezada lo viene haciendo el 12 con el 13. Último 120 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, domina el 12, pocos metros, se impone el 12 con apreciable ventaja sobre el 7, el 3 y cruzaron el disco.